...desigualdad y que nos preocupemos también de qué tipo de desigualdad es importante. Y adelanto, y en breve me refería yo, que es la desigualdad de oportunidades y no la desigualdad de rentabilidad, del esfuerzo, por lo tanto, la que es importante. Esto lo matizaré en un momento. Segunda pregunta, ¿por qué debe lucharse en favor de la calidad institucional? Pues también por razones que ya he dicho. Primero, porque una deficiencia de calidad institucional acentúa el efecto negativo de desigualdad sobre el crecimiento económico. La desigualdad es mala para el crecimiento, le decía, porque los que tienen los recursos no pueden acceder ni siquiera al crédito y hacer cosas y otras razones. Pero es que, si además la calidad institucional es deficiente, pues se les va a bloquear muchísimo más todavía, porque los grupos de poder no quieren que de manera inglesa a la competencia. Yo estoy muy bien como estoy, soy un empresario, controlo la actividad productiva aquí, estoy vinculado al gobierno, tengo todas las facilidades y con los prensos para operar y que no tenga ningún joven en el terreno. Además, la deficiente de calidad institucional va a estar en contra de la distribución de renta, porque quiero que sean mis valores los que predominen, no que otros tengan acceso a voz y voto. Y, como he dicho antes, también hay evidencia empírica bastante clara acerca de que disminuye la capacidad del crecimiento para reducir la pobreza. Por tanto, ¿qué tipo de política macroeconómica, si uno tiene como objetivo la reducción de pobreza, debe poner en marcha? Pues yo creo, y todo lo que dice a continuación, es inevitable para mí que se base bastante en uno de los trabajos, no sé que ahora le va a gustar que lo diga, pero bueno, mi colega y amigo de muchos años, Carlos Sebastián, que tiene un libro que recomiendo leer, sobre instituciones y economía, y, pues francamente, para mí siempre fue un estímulo y no puedo más que tratar de aprender de esto. Entonces, como algunas cosas no son idénticas a las suyas, pues las cosas que estén bien, de lo que yo voy a decir, de lo que yo voy a decir, de lo que yo voy a decir, y las que sean incorrectas y previsiones, es fundamental. Si queremos hablar de política económica, lo primero que preguntaría es, o que pediría que tú pudieras tener en mente durante un minuto, es, yo he explicado política económica desde el punto de vista de asignaturas de macro, que es lo que daba muchos años en la facultad, ¿no? Muchos de vosotros también. Entonces, la historia doctrinal de la macroeconomía siempre ha sido, yo creo, espero no equivocarme, una historia de buscar lo siguiente. Sabemos que distintos modelos de una economía son alternativos, pero buscamos principios de política económica de validez universal. Es decir, si estás en una economía de tipo neoclásico, haz esto porque el resultado es este. Si la economía tiene este tipo keynesiano, también hay que decir que entrego por esto, ¿no? Rigidez de precios tal, haz esto porque tienes esto, no hagas esto porque esto no tiene efecto. Bueno, como investigador incluso, yo creo que ya no debemos seguir haciendo esto. El diseño de política económica debe ser inevitablemente más rico que esto, más variado, porque no existen principios de validez absoluta. Incluso cuando uno escribe el trabajo de investigación, se encuentra con que, por ejemplo, si yo reduzco la imposición sobre el capital, eso va a favorecer la inversión, por tanto el crecimiento, hasta tal punto que los mayores ingresos tributarios por crecimiento me compensen de la reducción impositiva. ¿Lo explico? Bajo impuestos hoy, pierdo ingresos, tengo que endeudarme, ¿no? Pero al reducir impuestos sobre el capital, impierto más, acumulo capital humano, produzco más, y esa mayor renta, tributa, tal, ¿no? Esto, algún trabajo de mi entorno que conozco, pues concluía que depende, depende de la estructura de la economía. Depende de cosas como si los agentes están dispuestos a comportarse en el tiempo, a ahorrar más o menos, en fin, depende. Y me parece que esto es lo que en política económica tenemos que buscar cada vez más, ¿no? Por tanto, seguramente no debemos buscar principios de validez absoluta y luego debemos buscar, debemos de prestar atención a muchas características, no sólo cuál es la mejor política económica para reducir la inflación, ¿no? Y para empezar debemos preguntarnos ¿y para qué queremos reducir la inflación? Por ejemplo, en el contexto actual, ¿no? Estamos cuidados con este tipo de cosas. Entonces, tres áreas básicas, diseñar normas y políticas macroeconómicas adecuadas para impulsar el crecimiento. Esto, si acaso, sería lo que siempre hemos tratado de hacer en política económica. Y otros dos aspectos que no hemos introducido en los cursos de macro en general. Seguramente, algunos de mis queridos colegas ya lo hacen, ¿no? Creo que ya lo hacen, de hecho. Pues otras dos cosas que como parte de la política económica hay que impulsar un entorno institucional que posibilite el desarrollo y favorezca la distribución de rentas y que persiga una mejoría en la igualdad de oportunidades. Sobre todo en el cuadro de oportunidades. La que voy a referir también es el día. Entonces, lo voy a resumir todo esto porque no estamos hablando sin tiempo. ¿Qué son... ¿En qué consiste el diseño de normas y políticas macroeconómicas adecuadas? Bueno, pues básicamente... Bueno, la presentación, por supuesto, está disponible para todo lo que quiera. La dejaré aquí. Si me ponéis correo, os voy a mandar. Si es que queréis que te haga un interés. Bueno, lo digo solo porque la voy a pasar deprisa, ¿no? Básicamente deben diseñarse normas y políticas macroeconómicas adecuadas. Alguien diría ¿Por qué no lo hacemos? Hagámoslo adecuado. Pues no lo hacemos. O sea, si no lo vas a poder hacer básicamente es por lo mismo que he repetido varias veces. Porque las normas de mala calidad las que entorpecen el crecimiento son consecuencias de intereses de grupos de poder político que quieren apropiarse luego de la renta que se genere. Entonces, el problema es que la calidad institucional impide esto. Es que, claro, nosotros en las pizarras podemos decir esta es la política económica que debería poner en marcha pero otra cosa es si es posible ponerla en marcha. Léase de nuevo lo que pasa actualmente en la Unión Europea cuando viene en España. Bien. Y una cuestión que me parece que es importante es que hay una pregunta que me parecería muy útil para investigar y es si uno hace grandes bloques de factores para tratar de explicar las tasas de crecimiento restringirnos a lo que se desarrolla y uno agrupa factores de política macroeconómica y factores institucionales alguna vez no te hablabas alguna vez hicimos este ejercicio que bueno como somos tan ácratas no es por escrito nada y no hay ningún sitio. Pero bueno cuando uno resume indicadores del tipo de política económica y resume indicadores del tipo de calidad institucional y se pregunta ¿cuál de los dos es más importante? Esa pregunta no como son ¿cuál de los dos es más importante? Pues nos pareció encontrar al menos con los datos que manejábamos que claramente eran más importantes para el crecimiento de los factores institucionales que los factores de la vida económica. Seguramente repito porque los efectos no son independientes unos de otros cosa que nosotros no modernizábamos pero ojalá que alguien de los alumnos que por aquí algún día retome la cuestión. Decía que como segundo elemento de la política económica que era el segundo y tercer eran los no estándar pues hay que mejorar la calidad institucional y básicamente hay que centrarse en dos cuestiones que todos tenemos siempre en mente que es mejorar la seguridad jurídica es decir que sepamos a qué nos detenemos que sepamos cuáles son las normas que sepamos que las normas no van a cambiar que hay un compromiso político que la norma no van a cambiar que si cambian no cambien con efecto retroactivo y que se respeten los derechos de propiedad a mí siempre me sobra también que incluso no y por último decía tercer factor del que no nos opamos a que se lo van a ser en las clases que busquemos la igualdad pero la igualdad de oportunidades hay un trabajo muy bonito de Juan Gabriel Rodríguez y Gustavo Marrero cuando es profesor de la facultad Gustavo Marrero antiguo profesor de la facultad Juan Mente de la Laguna que muy interesante sobre en qué medida es bueno para el crecimiento la igualdad en oportunidades frente a la igualdad en no sé cómo se llama en rendimientos no sé cómo se llama en resultados en resultados en resultados bueno la idea básica es que los dos tipos de desigualdades tienen efectos de signo opuesto sobre el crecimiento y esto para quien analiza de nuevo datos con econometría debería servir de ilustración que si uno estima digamos regresiones de crecimiento sobre índices de igualdad dice no hay efecto a lo mejor sí que hay efecto pero según que la desigualdad que estás poniendo a decirla sea de oportunidades o sea de resultados como los efectos son de signo contrario los estás compensando los datos bueno y entonces bueno el curso de igualdad oportunidades hay personas muy ilustres cuya lectura que según lo que habéis hecho si alguien no lo hubiera hecho es tremendamente recomendable desde Martiasen hasta Nussbaum que tienen una propuesta muy interesante sobre lo que debería ser de igualdad oportunidades para buscar en una economía en desarrollo yo diría y no tanto en desarrollo pero lo que yo me atrevería a proponer es que quizá pensando bueno me atrevería a proponer algo más simple no tantos criterios quizá o pensando no tanto en países todavía con grandes necesidades de desarrollo no es un igual de oportunidades en un triple plano igualdad de acceso a la educación igualdad de acceso al crédito por las razones que antes he comentado y sobre todo igualdad en el tratamiento de todos los ciudadanos por parte de la administración sin que las normas que se imponen se impongan dependiendo de quien sea a quien y exigiendo un mayor o menor cumplimiento bueno que eso sea una buena recomendación repito que os decía pues establecer normas y políticas macroeconómicas adecuadas supuesto que la calidad institucional no lo permita mejorar la calidad institucional sobre todo en términos de seguridad jurídica y de respeto a los derechos de propiedad y por último favorecer igual de oportunidades serían tres temas que darían mucho de sí la discusión no tenemos tiempo pero volvería a la pregunta con la que comenzaba podemos conseguir la política económica con un conjunto de recomendaciones de aplicación general donde ya os he respondido antes yo creo que no y el reto para todos nosotros incluso como profesores de economía es algo que es algo que esté totalmente equivocado pues probable que el reto es que no es así y si vemos las experiencias de los últimos 20 o 30 años pues es que las experiencias de éxito de crecimiento y algunas han sido muy notables que se han dado en el mundo pues se han sustentado en políticas económicas que son tan diversas que realmente sería imposible dar una recomendación única y de hecho en estos últimos 30 años sobre todo hace más 30 y 20 años que ahora hubo una recomendación de política económica de tipo único que es lo que se conocía como consenso Washington que se implantó en una recomendación muy genérica que era la triple recomendación de estabilizar la economía liberalizar los sectores de la actividad productiva y privatizar y esto pues bueno se reconoce que ha sido un fracaso no se reconoce porque la economía siempre va a haber dos bandos pero hay un bando que reconoce que ha sido un fracaso por una razón básica porque hay muchos países que han crecido y no hicieron esto y porque hay muchos otros países que hicieron esto y tampoco han crecido y otros países que lo hicieron y se han crecido o sea en definitiva pues no parece que esa sea la razón que explique los éxitos de crecimiento y hay una alternativa que me permito sugerir aunque de nuevo seguramente muchos la conocéis como conoceréis prácticamente todo lo que he dicho pero a mí a mí como profesor si me produce un reto intelectual muy notable que es la que surge de trabajos de estos tres economistas que se plantean cinco objetivos que están ahí escritos que no voy a repetir que yo creo que tienen mucho que ver con los tres que yo os decía de políticas y normas adecuadas seguridad jurídica y igualdad de oportunidades y que dicen para alcanzar esto entonces las estrategias de política económica se deben basar en tres análisis y es con lo que voy a acabar me gustaría que los vierais simplemente diciendo bueno a mí me gusta pensarlo así por lo menos si yo tuviera que opinar sobre qué política económica deberíamos estar poniendo en marcha en la Unión Europea por ejemplo en España ahora mismo en estos años en este contexto de crisis y si lo hiciera siguiendo estas pautas ¿qué estaría haciendo? la respuesta es algo muy distinto a lo que estamos haciendo para empezar con una razón porque yo creo y esto es una facultad es exigible para hablar de un diseño óptimo de política macroeconómica adecuada a resolver un problema en alternas circunstancias hay que tener un escenario global lo que no se puede hacer es pero con políticas económicas de parcheo es decir hoy resuelvo este problema hoy ya resuelvo aquel pero no te puedo explicar ni por qué esta solución es ni contradictoria ni afina la otra ni sé que solamente estoy creando entendéis estamos creando un marema de cosas es decir la política económica que se pone en práctica por las instituciones políticas económicas internacionales realmente está a años luz no sólo de lo que ya veníamos haciendo en clase que seguramente era realmente modesto sino de lo que posiblemente debiéramos estar haciendo en el futuro que es un poco de lo que os iba a comentar ellos dicen para una economía que quiere crecer y que no quiere incurrir en estos problemas interpuestos de mayor decisión de la gran pues hay tres aspectos básicos en los que el gobierno a los que el gobierno debería prestar atención evidentemente estamos hablando de diseñar políticas a medio y largo plazo con compromiso por parte del gobierno o sea con seguridad jurídica y demás los tres aspectos son primero si existe o no posible escasez de fondos para inversiones es decir si este es el cuello de botella en segundo lugar si el cuello de botella no es la disposición de fondos sino la dificultad en que los proyectos de inversión privada tengan una rentabilidad social y la tercera posibilidad es que a lo mejor existe la disposición de disponibilidad de crédito a lo mejor los proyectos de inversión privada tienen rentabilidad pero quien asume el riesgo no puede rentabilizar el esfuerzo que hace en función de cual sea cada una de las dificultades pues debes actuar de una manera o de otra esto es reconozco que es excesivamente genérico podríamos concretar más pero eso lo dejo para discusión ahora lo que si os propongo es que consideréis que esto es un paso muy importante sobre diseños de políticas macroeconómicas de validez universal a las que antes me refería y que al menos yo os he explicado durante muchos años si el problema es mercados de crédito porque no tienes disponibilidad de crédito porque hay un elevado coste del capital al menos para un gran segmento de la población pues seguramente es que tienes un bajo nivel de ahorro doméstico la intermediación financiera no funciona estás cerrado a mercados de capitales internacionales pues tienes que actuar en estos frentes si es que los proyectos de inversión no tienen rentabilidad social pues a lo mejor es que tienes una deficiente calidad de factores productivos incluyendo infraestructuras o que tienes un problema estructural que a lo mejor no tiene solución o sí a lo mejor tienes que construir aves por necesidad no como nosotros por lujo y si el problema es que si existe crédito si se puede rentabilizar la inversión pero estás pidiendo estás esperando que vengan jóvenes emprendedores a pedir el crédito a asumir el riesgo a hacer el esfuerzo que aquello resulte rentable pero que luego otro se apropie probablemente tienes un problema de una deficiente estructura fiscal tienes problemas de corrupción hay riesgos macroeconómicos de todo tipo incluyendo seguramente los de las normas macroeconómicas u otros posibles escenarios de mercado donde deberías actuar repito aquí lo dejo me he pasado repito es más que nada una reflexión y con muchas preguntas abiertas muchas gracias muchas gracias por esta ponencia llena de sugerencias y datos intelectuales de los profesores novales así que vamos a abrir ahora el turno de preguntas por supuesto que estoy de acuerdo con cachetado que has dicho menos las referencias a mi sin embargo hay algo que la relación entre desigualdad y el impacto que el crecimiento tiene sobre la pobreza la reducción de la pobreza me parece que para países como África es del objetivo inmediato entonces ahí ¿qué observamos? observamos que ha habido incluso un gráfico que tú ponías ahí que decía que había empeorado mucho pero en cambio desde el 95 al 2011 había mejorado el desarrollo económico africano comienza realmente en torno al 95 el año 25 el capital es más pequeño que el del año 70 pero lo que observamos es que los países donde ha tenido un desarrollo inclusivo en el sentido de que ha habido diversificación de la producción que no son muchos diversificación de la producción y por tanto se ha ido incorporado al mercado y a la producción masa de población que estaban fuera de él que estaban a nivel de su existencia porque el problema de la pobreza básicamente es un problema de que un porcentaje elevado de la población está fuera del sistema productivo ese es el problema no es un problema y es así como hay que abordar su solución por lo tanto no es un problema existencial sino un problema de incorporación identificar por qué no está incorporada y de incorporarla entonces yo creo que esta es la cuestión desarrollo inclusivo hay algunos colegas nuestros que el término inclusivo y exclusivo lo han manoseado tanto que lo han perdido valor desarrollo inclusivo entonces desarrollo inclusivo en condición necesaria absolutamente son mejoras en la calidad institucional que tampoco tiene que ser notable no hay que esperar ser como Dinamarca para que aquello funcione pero mejoras y como vemos que hay desarrollo inclusivo yo creo que mirando las exportaciones y no estoy de acuerdo con Ricardo Hay que mirar como han variado las exportaciones no solo el grado de diversificación que es importante sino el grado de sofisticación de las exportaciones entonces eso puede tener efectos y eso seguro desarrollo inclusivo disminuye la pobreza de eso tengo la certeza absoluta por teoría y por evidencia empírica donde ha habido más ganancia de reducción de pobreza en África en Etiopía que es el segundo país más poblado de África pero por qué porque ha habido un desarrollo agrícola cuando la población está en actividad agrícola y que por tanto ha habido incorporación de una masa importante de etíopes a la producción y eso ha hecho bajar la extrema pobreza del 65% al 39% en 12 años entonces eso necesita mejora de la desigualdad eso es lo que no tengo muy claro crecimiento económico basado en el desarrollo inclusivo en el sentido este de que se va incorporando al proceso de producción mayor porcentaje de la población es lo que produce la pobreza pero eso puede ir incorporado de un aumento de la desigualdad en el caso de China sería un ejemplo más claro pero por qué afirmas con tanta claridad rotundidad de que la mejora de desigualdad es necesaria yo no estoy en contra de la pero empíricamente y teóricamente por qué afirmas que la mejora de desigualdad es condición necesaria para que el crecimiento se traduzca la elasticidad esa que te molesta y con razón a mí también que esa elasticidad sea alta elasticidad en cuanto reduce el punto reduce la pobreza por cada punto de incremento del PIB no lo acabo de ver esto el actor de su desarrollo y esperanza es el actor de su desarrollo y esperanza nos ilustra no quiero decir que sea no creo que es condición necesaria lo que si quería haber estado insistiendo todo este rato es que si te preocupa reducir la pobreza y tienes deterioro de desigualdad pues vas a tener mayores dificultades para ser eficaz en ese sentido me estás hablando de experiencias que posiblemente tienes toda la razón dices así si realmente uno es capaz de instrumentar unos planes de este tipo seguro que no que es posible conseguir una reducción de pobreza como me estás diciendo con una experiencia de cambios productivos en un país que tiene una concentración tan importante de agricultura sin necesidad de preocuparte por un caso intermedio porque igual que estaba diciendo que para el diseño de la política económica debemos olvidarnos de principios absolutos pues tampoco querría yo decir aquí que hay dos canales que hay que seguir inexcusablemente para conseguir reducir la pobreza o sea que es perfectamente razonable y seguro que vamos que manejas los datos y perfectamente es así ha dicho otra cosa totalmente marginal pero que me parece interesante para efectos sobre todo en las personas que iban más jóvenes si espero no equivocarme ya no han tenido tanta oportunidad de ver las cifras y es que a mí al menos cuando empecé a pensar en estos temas siendo tan siendo yo ya mayorcito pues yo también pensaba que esencialmente la pobreza en el mundo es los casos no son las imágenes de televisión que vemos o sea teníamos los desastres naturales y ahí veía que están las entidades de desarrollo y luego teníamos las grandes hambrunas y todo este tipo de cosas y claro y esto era todo y entonces como tú estás diciendo muy bien por eso hay tantísimos pobres en el mundo y dicen estas son las hambrunas no lo que pasa es que estas personas tienen marginación no sé si de marginación social en muchos casos también pero los otros que no tienen acceso marginación económica no está en el proceso productivo no es posible pero tienen acceso a mercados de crédito y demás entonces pero ahí es donde se vuelve a jugar ese papel o sea yo no sé si en el caso concreto de Etiopía el problema que había antes ¿sabes? era que no accedes a esas posibilidades porque hay un uso de poder que te lo está controlado tú has estudiado los casos país por país que por otra parte esa sería otra cuestión para debate que tú y yo hemos discutido muchas veces si para hacer estos análisis de causa y efecto a estos niveles realmente las regresiones o los modelos econométricos que utilizan nuestras de sección transversal es decir de países pues es la mejor herramienta porque una cosa que podemos recordar cuando uno estima un modelo econométrico lo que primero debe exigir es que esté trabajando con una muestra homogénea entonces pues las betas y esto debe ser la primera para todo el mundo porque si cada uno tiene su beta pues uno se lo esté estimando se lo esté estimando aquí pero bueno muchísimas gracias porque no se lo esté estimando ¿se te ha pedido a usted? después un momento sobre esto mismo pero probablemente conozcas el trabajo de Palma acerca de la distribución de la renta en los países Palma sugiere una medida de desigualdad que es interesante porque él comprueba que en buena parte del mundo digamos lo que marca la desigualdad muy centralmente donde están las grandes varianzas en la medición de la desigualdad está en la relación entre el 10% más rico y el 40% más pobre es decir que lo que queda en medio digamos ocupa un porcentaje de la renta que es relativamente similar en casi todos los países esta yo no lo he comprobado estadísticamente me fío en el trabajo después hubo varios trabajos que lo trataron de volver a medir y más o menos lo confirman esta medición en mi opinión que es interesante porque vuelve a situarla el tema de la desigualdad no sólo como un problema de la parte digamos de la cola de la distribución sino también de cuánto acumula la parte tope de la distribución que en mi opinión es muy importante porque el discurso acerca del desarrollo se ha construido muy centralmente en torno a la pobreza y muy poco en torno a la riqueza y a la concentración de la riqueza y esto tiene además en mi opinión todavía mayor valor en un momento en donde todas las estimaciones y las estimaciones son arriesgadas como tú mismo señalaste pero todas las estimaciones nos hablan que hasta 2030 más o menos en torno al 50 o 60% de la pobreza va a estar concentrada en países de renta media que indudablemente si son países que tienen pobreza en volumen y son de renta media es porque también tienen riqueza concentrada pero mal distribuida y por tanto los problemas de distribución son claves en enfrentar esos problemas de distribución realmente la cuestión es bastante complicada porque así como la opinión internacional respecto a la lucha contra la pobreza es bastante compartida incluso por las posiciones más neoliberales o más despreocupadas por los aspectos sociales llegarían con más o menos resistencias pero llegarían a suscribir el hecho de que la pobreza extrema es una negación de derechos de las personas y de la dignidad y por tanto hay que ponerle fin o por lo menos hay que poner algún esfuerzo para acabarla cuando uno entra en desigualdad escucha la desigualdad empieza a haber enormes complicaciones ahora mismo se está discutiendo la agenda de agosto 2015 en donde se trata de incorporar algunos elementos de desigualdad dentro de los objetivos y las resistencias son pero rocosas absolutamente desde quienes piensan que es un problema enteramente nacional por tanto nadie tiene que opinar acerca de cuáles son los patrones distributivos óptimos de cada uno de los países que tienen una parte de razón pero solo una parte de la razón hasta quienes piensan que bueno que digamos como nos vemos una idea clara de cuál es el óptimo de una distribución que haga compatible cierta justicia social con la preservación de incentivos al esfuerzo etcétera etcétera dado que digamos aunque queramos medir la igualdad de oportunidades como tú planteas esa igualdad de oportunidades en realidad la aproximamos mucho a través de la igualdad de resultados y tiene cierta base sobre eso solo una cuestión la igualdad de oportunidades yo estoy de acuerdo de igualdad de oportunidades y creo que la igualdad de resultados es una forma imperfecta de aproximarse a eso y que genera muchos problemas pero también es cierto que en muchas ocasiones el planteamiento que se ha hecho de igualdad de oportunidades no tiene en cuenta el fenómeno digamos de reproducción de la propia pobreza el fenómeno intergeneracional es decir que tiene muchas menos posibilidades de aprovechar las oportunidades que en parte de una pobreza acumulada y entonces eso o se corrige activamente o si no aunque hables de igualdad de oportunidades en realidad la gente puede acceder a la escuela pero no aprovecha la escuela o en fin o la escuela le segmenta socialmente como pasa en muchos países de América Latina entonces creo que ese tema de la distribución va a ser cada vez más importante por este tema de la concentración de la pobreza en países de renta media y creo que identificar claramente si hay esta si esta intuición o esto más que intuición esta comprobación de Palma se cumple y este indicador es eficaz para medio creo que debíamos hacer un mayor uso para señalar también el foco en esa concentración de la pobreza de la riqueza y respecto a lo que señalaba Carlos yo creo que es bastante compatible lo que planteáis ambos porque tú señalabas antes que una de las dimensiones eran las para corregir las desigualdades eran las propias políticas deliberadas para corregir al resumo las políticas deliberadas para corregir las desigualdades pero otro era tenían que ver mucho con los modelos estructurales o con las patrones tú hablaste de modelos de crecimiento Carlos en realidad está diciendo un modelo de crecimiento un modelo de crecimiento digamos que se base en poner en valor activos que están accesibles a los pobres y el activo que está accesible a los pobres es el trabajo en primer lugar la educación si es que puede educarse y el crédito si es que puede acceder al crédito realmente estás creando un modelo que es incluyente estás corregiendo la desigualdad por la vía del propio estilo de crecimiento digamoslo así para no utilizar la palabra modelo más allá de que evidentemente si además puedes hacer políticas sociales acortas el periodo de corrección de la pobreza muchas gracias no tengo más que aprender a mis queridos colegas solo quería insistir si acaso en una cosa al hielo de lo que decía José Antonio un poco de la información para los que me tengan que realmente yo imagino que vosotros lo habéis visto ya pero una de las cosas que estuve viendo hace un tiempo era el porqué una cosa que a uno le sorprende cuando ve los índices de desigualdad por países es que la desigualdad que no he tenido tiempo de contar no es un patrimonio de los países más pobres uno tiende a pensar que los pobres tienen todo mal no, no es que los países más ricos son tremendamente desiguales como en elante de Estados Unidos pues nosotros más desiguales y no es el único pero no solo es esto o sea no solo en el top de la desigualdad hay algunos países muy ricos sino que además estos países han visto aumentar la desigualdad en los últimos años también no somos nosotros los únicos y cuando uno mira a ver de dónde puede venir este incremento yo creo que las razones son bien diferentes de nuevo no convendría ser muy uniforme en España yo creo que la razón es evidente la terrible incidencia del paro pues ha vaciado esencialmente la zona media de la distribución estaban dando a familias enteras a la cola de la distribución y entonces al vaciar esto pues polariza mucho y genera desigualdad en otros países por ejemplo en el caso de Estados Unidos Reino Unido muchos otros países cuando veis la evolución de los salarios por ejemplo por decilas salariales a lo largo del tiempo pues es el salario del 10% del mismo salario del 20% y tal pues veis que lo que se ha producido es un incremento tremendo en dispersión salarial pero básicamente por el trabajo más alto o sea los salarios más altos han crecido en los últimos 15 años y desde luego a lo largo de la crisis muchísimo más que los demás salarios que esencialmente no han crecido y de hecho las decilas más bajas han decrecido por ejemplo en España en un informe estaba viendo el otro día también por percentiles salariales ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento? pues los salarios no han crecido mucho los salarios más altos en media están en torno al 1% de crecimiento pero cuando miras el 25% más bajo de los salarios estos no han crecido han crecido han caído hasta un 6-7% o sea que realmente se está produciendo mucha dispersión salarial en nuestro país además acentuado por el problema del paro pero o sea que esta desigualdad no me extraña esa polarización puede ir más todavía ¿no? puede acentuarse más si la dispersión salarial sigue acentuándose y en todo caso vamos a estar absolutamente de acuerdo porque es una pena ¿no? que haya resistencias a la desigualdad porque creo que en general sería importante ¿no? Hay una cosa solo por una cosa que yo creo que además también es interesante nos hemos centrado mucho en la decía antes en la pobreza y en el umbral de los que están por debajo de la pobreza en ocasiones no nos fijamos mucho primero en el gap de pobreza que tú has señalado que es muy importante y eso tiene que ver es lo que explica que en muchos casos los países crezcan con poca efecto en la pobreza digamos el gap es tan importante entre donde viven y el umbral de pobreza que aunque crezca y suba la marea no es suficiente para sacarlos a la pobreza pero a lo que iba ahora es que si volvemos a la desigualdad y pensamos que la comunidad internacional tiene algún papel que hacer en esto pero también tienen los países que hacer corregir sus patrones distributivos y es la primera responsabilidad de los propios países ¿no? tratar de redistribuir los frutos del esfuerzo colectivo del país aquí nos enfrentamos también con una cuestión que es muy interesante pero que nos obligaría a mirar por encima de la distribución del 1,25 o del 2 por ejemplo en Pakistán la población que tenga más de 10 dólares diarios de gasto son apenas el 5% de la población si pensamos en un sistema fiscal que corrija la desigualdad en ese país populoso que ha corregido algo la pobreza pero todavía mantiene volúmenes de pobreza muy importantes ese sistema fiscal tiene que recaer sobre una parte de eso que estamos diciendo que tiene más de 10 dólares un 2 o un 3% de población sobre la cual pueda hacer descansar un sistema impositivo y por lo tanto tiene enormes dificultades para poner en marcha una política distributiva capaz de sus propias fuerzas esto es algo que estamos quedando para bloquear cualquier tipo de transformación que no tenga estimular crecimiento ¿había nomás levantada la que se le fue más fuerte? es una es corta yo no sé si tú lo has investigado ¿cuál es el papel de la ayuda al desarrollo en la disminución de la pobreza y la mejora de las de las la pregunta se va a cortar o la respuesta me corta parece que hay varios estudios sobre todo abres una puerta que es como sabes como se dice esto el baúl de los truenos ¿cuál es el papel? pues está muy discutido esa es la pregunta ¿el papel de la producción de pobreza? sí no pero fundamentalmente la ayuda al desarrollo es donde va a situaciones ya la pobreza no hay otra solución entonces simplemente es porque están en el límite inferior y ya hay que ayudarles porque si no se mueren no juega ningún papel en el crecimiento o mejora de la situación ya tomaremos un café de vez en cuando la historia es enormemente heterogénea hay todo tipo de experiencias hay mucha hay corrientes antes mencionaba el paso de Jeffrey Sachs y Paul Collier son alternativos hay distintas versiones hay quien piensa que no tiene absolutamente ninguna eficacia ha habido una tradición muy negativa siempre que ha sido desde las grandes instituciones económicas e internacionales prestar ayuda directamente a los gobiernos en algunos casos imponiendo condiciones pero luego no respetando las condiciones es decir se ha dado ayuda sistemáticamente a pesar de que se incumplían las condiciones que se habían prometido entonces esto ha generado una imagen tremendamente perversa un mayor desarrollo es esto pero también es la actuación de muchos grupos y muchas ONGs que hay muchas personas que se desplazan que están in situ y que realmente se mojan y tienen tarea tienen compromiso de permanencia y demás es todo muy variado y yo creo mi impresión aunque soy totalmente ajeno a este mundo solo lector interesado es que se está produciendo un trasvase muy importante al hilo además de algo que nos ha venido el olvido del cielo es que por ejemplo en España la ayuda al desarrollo se ha desmantelado esencialmente entonces se está produciendo un cierto desfase desde la ayuda oficial al desarrollo entendiendo por esto la ayuda prestada por gobiernos a gobiernos en casos incluso sin condiciones aunque cada vez menos a ayuda prestada por gobiernos pero a través de organizaciones no gubernamentales para actuaciones in situ como digo con tareas de permanencia y sobre todo haciendo algo que parece que es absolutamente decisivo que es por supuesto involucrar a esa población y abrirles la puerta a lo que Carlos Sebastián decía durante unos minutos o sea si tú puedes facilitar que accedan a una organización productiva y a unos medios de producción que de otra manera no van a tener pues has hecho mucho lo que pasa es que eso no es lo que se ha hecho en el pasado entonces ahora aquí mismo hay una imagen muy negativa pero bueno esto sería para hablar y no parar o sea te has equivocado totalmente yo quería hacer una pregunta que en realidad y dos comentarios saliendo de la discusión que ha abierto Carlos con respecto a la desigualdad tradicionalmente se pensaba que la desigualdad era buena para los incentivos que generaba que la gente tomase riesgos que se esforzase más luego esa literatura cambió al hilo de los 90 y empezaron a salir de trabajos un poco al hilo que has comentado en una de tus transparencias entonces como que la literatura de repente se puso en ¿tienen los países demasiada desigualdad o tienen demasiada poca? es decir como que hubiera una relación de W invertida donde hubiera un óptimo de desigualdad si te quedas corto de desigualdad pues eso puede generarte buenos incentivos para crecer si te pasas eso puede ser excesivo y puede detraer crecimiento de tu economía eso era un poco donde estaba la literatura y por eso a lo mejor se puede pensar que la desigualdad en principio per se no es una condición necesaria para conseguir crecimiento pero yo creo que el mensaje debería ser no es tanto o no tiene tanta importancia el hecho de que haya una W invertida o no que hayamos pasado de ese umbral de desigualdad óptima sino que tipo de desigualdad tenemos es decir si nosotros tenemos la desigualdad total que parte de esa desigualdad se debe a que todos independientemente de nuestro esfuerzo recibamos el mismo salario pues eso evidentemente rompe con todos los incentivos si por el contrario tenemos una desigualdad que es de oportunidades porque resulta que hay personas que nacen con maldeformaciones o con enfermedades o porque tenemos unas condiciones en las que no hay libre acceso a una educación pública pues eso sí que lastra al mismo tiempo no solamente la desigualdad sino también el sistema productivo entonces yo creo que un poco tenemos que intentar cambiar o por lo menos esa sería un poco una idea que yo he sacado de tus transparencias finales sobre todo cuando has mencionado lo de desigualdad de oportunidades que hay distintos tipos de desigualdad que no todas son iguales y que puede haber al mismo tiempo unas jugando un rol a favor y otras en contra de lo que pueda ser el crecimiento y el desarrollo luego con respecto a la medida que comentaba José Antonio eso se me parece más una medida de polarización más que desigualdad pero bueno es que no son o sea entiendo que la gente en general habla de polarización y desigualdad como si fueran sinónimos pero no son exactamente sinónimos pero bueno en cualquier caso y luego la pregunta sería simplemente las instituciones está claro que tienen un papel importante y se están viendo en multitud de papeles que se están publicando en los últimos en la última década sobre todo por gente como Acemoglu y compañía pero a mí lo que me cuesta creer de esta bueno lo que me cuesta pensar acerca de esta literatura es cómo romper con esos círculos viciosos es decir está muy bien el decir las instituciones son clave son causa y efecto pero se genera un círculo que puede ser virtuoso pero generalmente es vicioso pongamos por ejemplo aunque no quieras abrir ese melón España este es el ejemplo tenemos un círculo vicioso donde sabemos que las instituciones no funcionan pero dónde ponemos o qué podemos hacer para en un momento dado romper ese círculo y ese es el ese es el problema que yo siempre tengo cuando pienso acerca de las instituciones porque y ya con esto acabo por ejemplo Glaser y otros lo que dicen es bueno pues resulta que el dictador de turno de Corea del Sur en un momento dado generaliza el acceso a la educación pública y eso hace bueno eso y unas cuantas regresiones más hacen que décadas más tarde pues empieza a aparecer pues unas instituciones mejores de repente desaparezca la dictadura en Corea del Sur etc. entonces es la decisión arbitraria de un dictador de turno la que rompe con ese círculo o o es el factor acumulativo de capital humano o que o sea si tenemos que ir a las causas de las instituciones cuáles son estas si es que las hay ¿no? eso es un gran problema lo cual no quiere decir que no sea mal de la teoría no no claro la física teórica funcionó bastante bien hasta ahora antes de haber construido la teoría del BIMBAN y es pasar que esta relevancia a la física teórica pre BIMBAN me parecería un atrevimiento eso lo hizo Gabriel Tortella en un artículo del país que le contestó yo no diciendo qué relevantes estas instituciones si no sabemos exactamente cuáles son no tenemos una teoría buena de la dinámica institucional algunas cosas sabemos gracias también a Spockley-Rove y eso con las condiciones de bloqueo del cambio institucional con el esquema ese que ha puesto Alfonso algo sabemos algo sabemos pero decir nuestra teoría no sirve porque no es completa he dicho que me genera dudas no, no si yo también me genera dudas que es incompleta buena incompleta bueno he hecho en falta varias cosas pero bueno no es un debate sobre institucional matar a buena teoría de la que te doce vos Antonio está dando un curso en la Casa Forum donde te planteas estas cosas esto es un gran tema pendiente de la economía institucional algunas cosas sabemos sabemos como por ejemplo la invasión la forónica de Prusia produjo un cambio institucional en Prusia fundamental sabemos como se han producido cambios institucionales en algunos en algunos países africanos y como no se han producido en otros y por qué no se han producido en otros el bloqueo de los grupos con poder a cualquier cambio institucional porque estaba en beneficio de sus mecanismos sabemos por qué la India de repente cambió sus instituciones económicas y que estaban siendo utilizadas para preservar el triunfo electoral del partido del Congreso y la India y a veces el cambio por razones personales el azar se dé ese cama que el gran líder de la independencia de Botsuana pues era un genio y creó un mal institucional maravilloso en Botsuana que era un país de cabras y la Jim Gandhi pues es una persona que en contra de su madre y de su abuelo hizo un cambio y comenzó un cambio institucional en la India ¿no? El partido comunista chino decidió un día cambiar ¿no? ¿Eh? El partido comunista chino pues un día decidió cambiar Ha empezó de la forma muy inteligente y la problema está en si se puede continuar habiendo cambios en instituciones económicas con ese sistema autocrático esto es otra que me la pregunta respuesta a esa última pregunta pues es esta ¿no? que por distintas razones ¿no? pero ese gráfico que sigue siendo muy genérico básicamente lo que tú sugieres es que todo hace que haya persistencia institucional porque si existen estos grupos de poder la doctrina de la defensa institucional entonces ellos van a hacer que la distribución juega a su favor por lo tanto los valores dominantes son los suyos porque controlan los portavoces los parlamentos ¿no? y dices tú ¿y eso se puede romper? ¿o qué se podría hacer si se quisiera romper en países como el nuestro? sobre todo tenemos en la cabeza una reta y las cosas ¿no? o sea tienes bueno tú comentabas en tu primera sesión algo que yo creo que era demasiado optimista porque hablabas de un país y decías no recuerdo qué país era y decías porque hay países como este ¿no? que son subdesarrollados supuestamente tienen establecidos todas las instituciones formales es decir los tribunales de defensa de competencias todo lo que quiera ¿no? de defensa del consumidor tienes todo pero no funciona entonces claro no sé de qué país estabas hablando eran andinos los países andinos países andinos es que no hay que irse muy lejos o sea es que yo los sustituo ahora mismo tenemos todo ¿y por qué no funciona? pues porque cada vez que tengo que nombrar a los ¿no? a los gobernantes a los gestores de esto los nombro yo de acuerdo con la afinidad política pues esto es lo que hay que romper entonces si no queremos romper esto pues no vamos a mojar en la construcción esto y muchas otras cosas ¿no? si empiezas en los presidentes de las ¿no? que puede ser la mayor empresa comunicatoria del país la mayor petrolera del país uno de los grandes bandos y los presidentes están nombrados por en un porcentaje su capacidad en otro porcentaje por su afinidad política y además pasan los distintos gobiernos y ahí permanece claro luego invierten donde los gobiernos dicen que inviertan etcétera etcétera entonces si eso no se rompe pues nunca va a mejorar lo que hay yo diría más yo diría más hay que tener cuidado de nuestra opinión alerta porque no está garantizado una vez alcanzado un nivel institucional que lo vayamos a mantener que se vaya a mantener el ejemplo de Argentina es bien claro el ejemplo de Italia y nosotros vamos la Argentina va abocada a convertirse perdón Italia va abocada a convertirse a Argentina nunca convergerá porque Argentina sigue cayendo España va abocada a ir detrás de Italia en el vagón este se constituye que la calidad institucional una vez alcanzada determinada la que sea imperfecta no está garantizada al revés que también ciclos viciosos que lleva al empeoramiento en el caso de Argentina fue clarísimo desde la gran depresión y por tanto que ser consciente de esto yo estoy muy de acuerdo contigo Juan Gabriel porque va totalmente en línea con otras cosas comentadas de pasada acerca de que por mucho que manejemos cifras de desigualdad y de pobreza y todo esto lo importante es qué tipo o sea no solo los niveles que también sobre todo por comparación con otros países sino qué tipo o sea si es desigualdad esa pero de qué tipo es por lo que comentaba por ejemplo si ves tú que la mayor desigualdad viene por determinado comportamiento salarial pues no es lo mismo que se esté ampliando toda la banda o que será la decida superior que está inflando los salarios de manera tremenda por abundar en lo que estás contando ahora por ejemplo hay una fuerte discusión entre gente como como Mankiw que dice que el crecimiento de las rentas el 1% más alto de rentas en Estados Unidos es producto de que se lo merecen porque ha habido importantes mejoras tecnológicas producto de su de su trabajo y otros en el otro lado como Stigler dicen que no que es producto de aquellos que se pueden que pueden acaparar o pueden estar acaparando las rentas los rent seekers entonces claro al final lo que estás discutiendo es sobre el tipo de desigualdad que estás teniendo pero es difícil de saberlo no, no, claro sí, sí no, no o sea aunque uno diga debía saber a qué se debe pero realmente esto está también en el debate que como hay personas que han pedido la palabra hay preguntas ¿Ferrando me habías levantado la mano? ¿no? Sí, creo que Jesús Sí Yo de mi ignorancia porque no has tratado con esta materia a mí me preocupa una cosa y es la desconfianza en los datos a los que podemos acceder ¿verdad? Hoy se decía que por ejemplo ya cada vez se crea en la gente el déficit público el nivel ¿no? el déficit público yo estaba yo en una conferencia en el banco y se hablaba de un crecimiento para España para ese género un 0,5 y hablaban de 0,9 incluso hablaban de 1,1 un caso concreto yo ahora que están saliendo las memorias de empresas estoy leyendo todas las memorias que están saliendo y resulta que creo que cada vez las empresas aguantan más con los factores de producción máquinas por ejemplo donde han superado ya su vida útil y su capacidad económica y entonces siguen utilizándolas no las renuevan ¿a costa de qué? me da la impresión de que sea a costa de que el trabajador en vez de hacer 100 horas al día hace 11 horas al día sin cobrar ese exceso ¿verdad? entonces estamos bailando con las cifras estamos manteniendo la economía a costa de la mano de obra que por algún lado va a resarcirse y mientras tanto la empresa se está empobreciendo ¿no? con unos factores productivos que no sé a dónde vamos a llegar cuando termine por un perfecto de esto ¿no? pero me da la impresión de que de que cada vez nos fiemos menos de los datos que nos leemos ¿no? y no sé si después el resultado que sacamos sobre los índices de pobreza la marginalidad y todo esto si se ajustan o no a lo que a lo que es la realidad me parece que que vamos perdiendo vamos perdiendo mucho primo con esta operación ¿no? y era eso bueno pues ahí surgen muchas cuestiones al lado de lo que preguntas ¿no? de cariz bien distinto por supuesto que si te vas a pobreza de igualdad y tal pues estamos hablando de hacer encuestas y de hacer estimaciones esto se nos escapa muchas veces o no lo pensamos pero muchos datos económicos no son datos completos exactos porque se recogen vía encuesta y por lo tanto entramos en el terreno de la estimación del diseño muestral y demás y tienen bandas de confianza asociadas esto desde luego aplica en particular a pobreza y desigualdad también aplica mucho más a los indicadores de calidad institucional que son indicadores de distintas cosas pero aún así eso para mí no sería nunca una razón que impidiera que yo pudiera aducir para que una persona no hiciera investigación sobre esto eso es un punto pero el otro punto del PIB y tal a mí me parece mucho más debatible y de hecho sobre esto he debatido mucho tiempo no es que nos llevaría mucho tiempo debatir pero la idea por poner un ejemplo es que yo no creo que valga ninguna pena ahora no vale la pena perder ni un minuto ni está justificado creo intelectualmente entrar a discutir ahora mismo si la previsión de crecimiento para 2014 de España es de 0,8 pues fíjate 1,2 no sé si las dos previsiones son diferentes nos empeñamos en no poner bandas de confianza alrededor de esto pero es muy poco lo que nosotros con nuestros instrumentos podemos decir vamos a ver es bastante lo que podemos decir pero decimos mucho más de lo que estamos justificados a decir y además en aspectos que son los menos relevantes y en cambio los datos microeconómicos o cualquier evidencia del tipo que dices tú sobre comportamientos de la inversión y de la relación del equipamiento sería mucho más importante que estar preocupado si aquí va a crecer 0,8 o no creo que son las 5 más de las 5 de los cuartos yo creo que es un momento de cerrar la sesión así que quisiera daros las gracias a todos por asistir y de nuevo también al profesor Alfonso Aguales por esta interesantísima ponencia y bueno yo me he quedado con ganas de preguntar unas cosas pero me he de la ocasión café al café al café a café ¿Encantados? Gracias.